Llegan nuevos personajes a Free Fire y Garena va a implementar lo que sería el modo de juego de GTA San Andrés, es una nueva colaboración que es lo que va a suceder, esto es debido a la próxima actualización del mes de junio, así que atentos a todo esto. Hay que reconocer que el proyecto Carmesi que ya les había informado hace bastante tiempo ha llegado a nuestra región de Latinoamérica y Garena acaba de confirmar que van a regalar el personaje de Orión y aproximadamente 18 regalos, algo que hay que aprovechar para todos ustedes y la verdad hay que reconocer que la empresa está haciendo buenos eventos después de escucharnos de todo lo que le hemos solicitado. Por acá vemos que estarán entregando lo que sería esta skin como de pelo, un emote, esta chamarra que aparenta ser digamos veterana por decirlo así entre comillas y bueno dice por acá que completando las misiones diarias vamos a obtener unos tokens e intercambiarlos por estas recompensas, tenemos lo que sería todo el calendario que ya les había informado hace un tiempo pero en esta ocasión nos lo acaba de confirmar completamente la compañía para nuestra región. Tenemos por aquí algunos múltiples eventos, tenemos el personaje que van a estar regalando que es Orión, su habilidad no está tan poco rota así que por esta razón fue que decidieron regalarla ya que no beneficia en mayor sentido pero hay que reconocer que esto sirve mucho para aquellos jugadores que no tienen muchos personajes. Tenemos por aquí lo que sería la tabla, tenemos algunas imágenes, algunos maquillajes, unas pantuflitas como especie de coros de unos paticos, por acá tenemos algunas cajas de loot, es algo que se agradece y hay que reconocer cuando la empresa hace cosas bien por todos nosotros. Por otro lado la empresa nos confirmó que ha baneado a más de 428 mil jugadores en el mes de abril de lo que llevamos en estos días debido al incremento de hacker, 52 reportes acerca de los archivos para alterar el juego directamente, fueron completamente detectados debido a que muchas personas están informándole a la empresa y 39 fueron validados para reporte inmediato. Por tal razón banieron a toda esta cantidad de jugadores en todas las regiones por alterar los archivos, por modificar cualquier cosa así que eviten también jugar con hacks ya que todo este tipo de comportamientos arruinan la jugabilidad de los que son legales y por esta razón la compañía en su política no permite a ningún tipo de hacker o persona que modifique su propio juego. Con el pasar del tiempo cada parche de seguridad va incrementando y con esto van cayendo todos aquellos acarreados o hacker que están en el top global, hace poco banearon algunos de latinoamérica ya que supuestamente jugaban legal con unas cuentas veteranas y bien chetadas pero eran hacker, modificaban digamos sus computadoras o lo que sería su móvil. Ya está disponible el servidor avanzado para que se registren, el próximo 19 de mayo vamos a poder acceder a ver todas las novedades que se aproximan y por acá tenemos un recuerdo acerca del personaje de Elsa que había sido informado por Garena en noviembre del año 2020 y nunca la sacaron pero ha recibido una modificación y en el servidor avanzado nos informan que vamos a tener este personaje de Sonia el cual es muy similar a Elsa ya que se trata de una doctora y vamos a tener muchos más personajes y el modo de juego el cual es relacionado bastante a lo que sería GTA San Andrés y por acá tenemos unas especies de estrellas dependiendo el rol hay algunos presos y vamos a estar aumentando cierta cantidad de estrellas dependiendo de lo que hagamos en ciertas actitudes y algunos van a ser como especies de policías y van a tener que capturar a dichos delincuentes así que va a ser algo bastante agradable y bastante diferente a las modalidades de juego que hemos estado recibiendo hace mucho tiempo por acá tenemos lo que sería su aspecto de Sonia recordemos que Garena nos lo había informado hace bastante tiempo donde iban a llegar varios personajes aproximadamente 6-7 personajes así que este es uno de los primeros que van a implementar y estos son algunos de los archivos que se ha filtrado relacionado a los posibles eventos o historias que vienen acomodando como Horizon y Mambas ya que la empresa nos ha dejado ver en varios videos como especie de historia el cual hace una corporación llamada Horizon y por acá tenemos la androide Ayato lo que sería el nuevo personaje Sonia y también se avecina lo que sería este personaje el cual tiene el pelo mono como una especie de asistencia robótica en el cuerpo fuera de esto tenemos a dos viejitos de fondo que también estarían llegando más adelante al juego así que estos son cuatro personajes que se van a estar incluyendo relacionado a Horizon el cual es una especie de corporación que hace como investigaciones o alteraciones en el cuerpo humano para tener mejoras en las partidas o algo así relacionado vamos a ver